Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda esta herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Pero hoy está solo mi corazón Como perros de presa las penas traicioneras Celando su cariño galopaban detrás Y escondidas en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba Bebril una esperanza Clavó en mi carne viva Sus garras en dolor Y mientras en las calles En lo calgar había El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlándose el destino Me robó su amor Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda esta herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Él sabeischer Ester Quintira es la pena No te amen No te amen No te amen No te amen No te aen